Hola a todos, hoy estoy en la tienda Overdrive y es que no me aguanté las ganas de venir a probar las nuevas PRS Core que acaban de llegar con modelos que nunca antes habían llegado y además en colores espectaculares como esta La que está a mi mano en este minuto es una PRS DGT que tiene mucho que ver con las McCarthy que acabamos de ver porque básicamente está basada en el modelo McCarthy. ¿Cuál es la gran diferencia? Si tiene frémolo y esa diferencia no es menor verdad, pero no es sólo eso en realidad hay varias cosas que las vamos a ir mencionando porque esta es una de las guitarras más exitosas, es uno de los modelos más exitosos de Paul Rudd Smith y hay que conocerla de todas maneras. Primero esta guitarra es escala 25, o sea tiene la escala tradicional de las Custom 24, Custom 22 y me atrevería a decir de hecho que es como la actual Custom 22 porque en realidad en el catálogo de PRS actual no está la Custom 22, entonces si quieres una Custom 24 cierto de un equivalente pero de 22 trastes, esta es la DGT. 22 trastes, el cuerpo muy parecido al de la Custom 24 pero con un pequeño detalle y es más grueso. ¿Por qué? Porque se asemeja un poco a las McCarthy, tiene esa reminiscencia un poco más Les Paul, más vintage, más clásica. Entonces eso me gusta mucho por lo menos, esta guitarra en ese sentido se acerca mucho más a lo clásico. Nude de hueso, Trastes Jumbo es una diferencia importante, el Radius 10 como en toda la gran mayoría de las PRS por lo menos y esto es súper importante, estas cápsulas son las David Grizzon son las cápsulas DGT desarrolladas por este guitarrista que sabe mucho de guitarra. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque en verdad este modelo tiene muchos detallitos que se van sumando y hacen que sea muy confortable. Es un instrumento que claro, uno cuando ve la descripción o la ve directamente puede pensar que no es muy distinta al resto de las PRS pero si lo es, tiene una atención al detalle único. El rebaje que tiene los trastes a los costados, el trabajo en ese sentido es muy cómodo. El mástil también es un mástil que no es pequeño pero tampoco es tan grueso y además también tiene, así como la McCarthy 594, también tiene algunos rebajes por aquí y otros por acá que hacen que sea realmente muy confortable. Es un mástil que se siente de hecho y lo puedo tomar con mucha facilidad y eso a mí me agrada porque para los Ben es muchísimo más cómodo que en las guitarras que tienen el mástil más ancho digamos. Las clavijas son en este caso ya con bloqueo porque lógicamente al tener el trémolo necesitamos ese soporte pero son estas clavijas Face 3 que son abiertas para justamente restarle peso. El trémolo es el Gen 3, el último de PRS con los tornillos y los carros dorados y con el resto del hardware color níquel o plateado. La configuración de esta guitarra es volumen bridge, volumen neck, un tono master y un cingleo en el tono master para ambas cápsulas y una de las grandes gracias de esta guitarra es que juega ahí en el límite con lo clásico y tiene un tono muy Les Paul más elegante por ahí. Escúchame. Lo ponemos en un contexto con más distorsión también responde muy bien y eso es lo que me gusta esta guitarra, el nivel de versatilidad es único. Y si la llevamos a un contexto de alta ganancia esta guitarra responde igual de bien y eso es algo que me gusta mucho de la DGT porque es muy versátil, no se pierde en la mezcla y sigue siendo siempre, siempre una guitarra muy dulce y elegante. Se fijan ahí apareció ese canto Les Paulero, súper rico. Y en los canales limpios funciona igual de bien. Si cingleo La DGT sin duda se ha ganado un espacio muy importante dentro de la serie Core, sobre todo en PRS, pero recordemos que también está en la serie SE lanzada hace poco, así que acérquense a probar ambas porque en verdad están de lujo las dos.